Música Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Hospedales, les voy a explicar rápidamente cómo evitar los dolores en los codos cuando se hace rompecráneos la mayoría de la gente lo hace de esta manera, aquí, entonces al tener lo que es el ángulo de los codos alineado con los hombros, es lo que hace que crea allí la tensión o cree la tensión en lo que son los codos cuando ustedes ya echan para atrás aquí, este ángulo diagonal, la posición de los codos con los hombros y bajan aquí, ya es completamente diferente, observen el movimiento, crea menos tensión en el codo y siguen trabajando los tristes con la misma manera o de la misma manera como lo hacen aquí ahora, yo si les digo algo bien interesante, hay gente que sin embargo, haciéndolo de esta manera tiene dolores en los codos, entonces yo les recomiendo que abran los codos así trabajan evidentemente mucho menos la cabeza lateral, pero al menos tienen menos dolores en los codos para poder realizar este ejercicio, observen, lo hacen de esta manera así tienen una función parecida a lo que es el rompecráneo original que mucha gente no lo recomienda por la razón que yo les acabo de aquí comentar entonces tratemos de hacerlo así como les estoy explicando y no así como todo el mundo lo hace para que entonces puedan allí hacer las cosas de manera mejor ahora si les digo lo siguiente para terminar y es que a veces hay gente que no tiene dolores en los codos haciéndolo de la manera tradicional pero no todos tenemos esa probabilidad ahora si les digo lo siguiente, un codo enfermo no les va a dejar a ustedes hacer los ejercicios de tríceps como debe ser entonces bueno, espero que este corto tip aquí les haya servido mucho se despide como siempre Robert Ospedales con la señal de costumbre, paz y amor hasta luego amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Ospedales les voy a explicar a mi canal ¡Gracias!